Lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta, Sistema Radiolobo presenta, Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. Apoyamos al campo con hechos y no palabras, así lo dice la gobernadora del estado Maru Campos. Comenzó limpieza al exterior de Palacio de Gobierno, las manifestaciones del 8M. La política del gobierno federal es la misma, es la necesaria para tener leyes, así lo dice Santiago de la Peña. Y sí podrán votar reos el próximo 2 de junio, así lo da a conocer Gilberto Loya. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde me da mucho gusto saludarle, que nos permite acompañarle durante esta hora de información. Información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio, 800-356-2688. Nuestro correo electrónico es enlaceestatal1 con número arroba gmail.com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es Lobo TV. Y en estos instantes, transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito para que le den un like a nuestra página de Facebook, que es Lobo TV. También que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx. Que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. Que nos siga en las redes sociales, por supuesto, que me siguen mis redes sociales, GINNY Sánchez C. Estoy en todas las redes sociales, Ginny Sánchez C. de Contreras. También a las personas que nos ven por el canal 60 en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, como lo es Parral, Aldama, Ojinaga, Huachochi, Jiménez, Madera, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Juanito, Guerrero, Basúchil, San Isidro, La Junta, Ciudad Juárez, que por supuesto aquí es la capital del estado. Y desde cualquier parte que usted nos vea, el saludo muy especial y en la repetición de este noticiario, que es diariamente en punto de las 20 horas, por todos los medios que ya le di yo a conocer. Les agradecemos que nos permita entrar a sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles, donde quiera que usted nos esté viendo, nos esté escuchando, les agradecemos su preferencia y que nos permita estarle acompañando durante esta hora de información de lunes a viernes con todo lo que haya transcurrido hasta el momento, lo que esté transcurriendo durante esta transmisión de este noticiario, por supuesto, y decirles que el día de hoy tendremos mucha información nacional, internacional, el clima, lo que haya acontecido hasta el momento, lo que esté aconteciendo, dos entrevistas muy interesantes también el día de hoy aquí en lo que es Enlace Estatal. Y entro de lleno a la información para todos ustedes, no sin antes darles a conocer el siguiente servicio social. Se solicitan donadores de sangre de todo tipo para el señor José María Huereque, favor de presentarse en el banco de sangre del Hospital Central. Esto es un servicio social de lo que es Enlace Estatal. La gobernadora María Eugenia Campos informó que durante esta tarde se reunió con productores del campo, esto con el fin de seguir ofreciendo apoyos financieros tras la fuerte sequía actual en el estado. Mencionó que entre las acciones que se están realizando son la entrega de fertilizantes, de frijol para autoconsumo, forrajes, entrega de créditos con bajo interés para atender el campo. La entrega de fertilizantes, de maíz, de frijol para autoconsumo, de forraje, tenemos un presupuesto duplicado, triplicado y ayer pedía el secretario de Economía e Innovación que lo que está dispuesto en FIDAPETS para los créditos también de muy baja tasa de interés se sume a desarrollo rural para atender el campo. Y también la gobernadora María Eugenia Campos brindó su opinión sobre el próximo documental titulado La Farsa, en el cual detallan un análisis sin precedentes sobre lo que son las controversias administras, controversiales administraciones de exgobernadores de Chihuahua, como lo fue la de Javier Corral. Dicho documental se estrenará en la sala de cines el próximo 15 de marzo y será producido por Raque Ami Films. Ante esto, la mandataria estatal mencionó que si hay un documental, si hay hechos, si hay testimonios y qué bueno que se sepa, que sepa Chihuahua y que sepan el tipo de gobernador que tenían y que teníamos y que no vuelva a suceder, expresó así la mandataria, enfatizando que este documental es un mensaje para las instituciones de hacer justicia. Finalizó diciendo que este documental es, pues, como fue Corral y también medieval y primitivo. Que no nos vuelva a suceder nunca en la vida. Yo creo que el mensaje de esto que me platicas de este documental y que me platicas de esta historia, yo creo que es un mensaje para todos de que tenemos que defender las instituciones, las que hacen justicia, que tenemos que exigir a nuestras autoridades que esto no suceda y que, pues, en plenos tiempos de hoy, en pleno, en pleno siglo de avanzada, de tecnología, de innovación, que estas cosas sucedan. Es, parece, parece del medievo como lo es Javier Corral, del medievo. Bueno, y como ya le habíamos comentado desde el día de ayer, que ya habíamos visto como después de lo de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, veíamos ya a mujeres, precisamente, y mujeres, pues, ya mayores de edad, algunas, limpiando todo lo que quedó después de esta manifestación del 8 de marzo. También le dimos a conocer la opinión que tenemos dentro de aquí de lo que es enlace estatal ante esta manifestación que se presentó, que no justifica nada los hechos o que hicieron, pues, el vandalismo que se realizó durante esta marcha. Y durante la mañana de este martes, se observó a trabajadores del Estado comenzando los trabajos de limpieza en el exterior de Palacio de Gobierno tras la manifestación del pasado viernes. Es de mencionarse que desde el pasado viernes se observaron manifestantes, principalmente mujeres, haciendo diversos destrozos en el centro de la ciudad. Gracias a las vallas colocadas en los edificios del corazón de la ciudad, se minimizaron así un poco lo que fueron los daños. Pero ve usted aquí las imágenes en pantalla de cómo se está llevando a cabo esto de lo que fue, pues, lo que se está limpiando de la marcha del pasado 8 de marzo. Y el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, informó que a la brevedad iniciarán las autoridades correspondientes la evaluación de los daños ocasionados durante la marcha del 8 de marzo. El funcionario estatal indicó que será la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a través de la Subsecretaría de Vialidad, quien realice una evaluación de los daños ocasionados por integrantes del llamado bloqueo negro, bloque negro. Granillo Vázquez indicó que las evaluaciones deberán empezar en cuanto antes, pero dijo desconocer los tiempos en que iniciarán así con esta evaluación, ya que algunas, pues, son muy especialistas, específicas. Bueno, y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peñagra, GED, habló sobre las críticas que se dieron entre los manifestantes por el 8 de marzo, en donde estaban en desacuerdo con los gastos millonarios de 40 millones de pesos por la compra de vallas que protegieron a su Palacio de Gobierno. Es de mencionarse que el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, mencionó que en la compra de estas vallas no se adquirió para controlar la marcha, sino para que la seguridad, se diera la seguridad en los cerezos. Y se le da otro uso en el material de seguridad, pero se utilizaron también para mitigar los daños en Palacio de Gobierno. Además, el secretario de Gobierno confirmó los gastos de 40 millones de pesos, efectivamente, por la compra de dichas mallas protectores. Estaba viendo unas imágenes de lo que sucedió, por ejemplo, en Zacatecas, de lo que sucedió en Puebla, en donde no se habla de las vallas, ni del cuidado que se tuvo de resguardar la propiedad privada o el patrimonio cultural. Se habla de cómo la policía terminó agrediendo a las manifestantes y donde se ven claramente algunos abusos de autoridad. Me parece que esos son los temas que luego tenemos que analizar como sociedad. El tema de las vallas, bueno, pues las vallas, como dijo el secretario, se adquirieron con una lógica de seguridad y no solo serán utilizadas para lo que sirvieron el día 8 de marzo. Bueno, pues aquí está, ¿no? Fue muy controversial este tema de lo de las vallas y el gasto que se realizó, pero como bien lo comentan, no fueron compradas específicamente para lo que fue esta fecha, sino que esas vallas ya estaban y las tenían precisamente en lo que es el cerezo. Bueno, ya se dijo, van a ser lo que era el recuento de los daños que se realizaron, cuántos daños se hicieron en este día, en esta marcha. Pero mi pregunta es, bueno, los daños se van a hacer de los edificios gubernamentales y los daños que ocasionaron en lo que fueron algunos negocios o en una escuela donde quebraron unos ventanales enormes y todo eso, eso siempre ha sido mi pregunta. ¿Eso quién lo paga? ¿Cada lugar que recibió el daño? ¿O ahí cómo se hace? Porque sí fueron pues daños considerables. Simplemente los ventanales que están en esa escuela que se encuentra por la avenida Universidad, son unos ventanales que son una pared completa, ¿verdad? Y fueron dos los ventanales que se quebraron. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con esos daños que se realizaron en los negocios particulares? Y también el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, brindó su opinión ante la nueva apertura de lo que es una estación migratoria en Ciudad Juárez, la cual se ubicará en medio de lo que es el desierto. Dicha estación estará localizada en lo que es la aduana interna de Ciudad Juárez en el kilómetro 72 de la carretera Ciudad Juárez y Chihuahua. Esta estación ayudará a la situación migratoria en lo que es la frontera, luego de lo que es el trágico incidente de lo que es la estación de migración en donde murieron 40 personas. Ante esto, detalló el secretario que el día de ayer se tuvo una reunión con integrantes de lo que es el Instituto Nacional de Migración con el fin de observar esta propuesta, destacando que en materia migratoria la situación es la misma y siguen apostando a los mismos resultados. Este anuncio, pues, es algo que tardará bastantes meses en suceder porque necesitan concluir trámites y luego el Instituto Nacional de Migración definirá la corrección de esta instalación, dijo así Santiago de la Peña, con el objetivo de recibir a migrantes, sino de lo que es crear leyes migratorias para tener un control. Ya no responde a la realidad de la migración que pasa por el estado de Chihuahua. Seguramente necesitamos una estación migratoria más adecuada a los tiempos que corren. Sin embargo, pues, lo que tiene que atacar el gobierno son las causas del problema. No es importante poner un centro migratorio que reciba a los migrantes acá. Lo que tenemos que hacer, y se ha venido reiterando por parte del gobierno del estado, es una reforma legislativa que les dé más herramientas legales a los elementos del Instituto Nacional de Migración. Por supuesto que el gobierno federal le dé más recursos al instituto para que tengan mucho más personal, más equipo y muchas mejores capacidades tecnológicas. Nosotros tenemos que ir a toda la información del clima y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El clima, el clima, en Enlace Estatal. Para este martes, 12 de marzo, se pronostica que la corriente en chorro interactúe con un canal de baja presión y una línea seca sobre Coahuila, lo que provocará un ambiente de frío a fresco por la mañana, con temperaturas muy frías y la posibilidad de heladas en lo que es la zona serrana. Los vientos continuarán de moderados a fuertes, con ráfagas que podrán superar los 55 kilómetros por hora en áreas del norte, noroeste, suroeste, centro y sureste. La zona como lo es el noroeste, oeste, suroeste y centro, suroeste, las ráfagas podrán alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, con afectaciones en Casas Grandes, Huachochis, Delicias, Camargo, Rosario, entre otros. Además, existe una ligera posibilidad de lluvias aisladas en Guadalupe y Calvo y Vallesa, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las temperaturas para las siguientes 24 horas aquí en el estado de Chihuahua serán las siguientes. Juárez, máxima de 25, mínima de 12. Chihuahua, máxima de 28, mínima de 10. Aldama, máxima de 29, mínima de 11. Camargo, máxima de 29, mínima de 8. Jiménez, máxima de 28, mínima de 7. Ojinaga, máxima de 30, mínima de 10. Guerrero, máxima de 18, mínima de menos 3. Huachochis, máxima de 16, mínima de menos 3. Madera, máxima de 17, mínima de menos 2. Santa Bárbara, máxima de 29, mínima de 11. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Un segmento de la población se mantiene siempre sometido a dietas alimenticias con el objetivo de perder peso. Una mala dieta, sin embargo, podría afectar, entre otros órganos, al cerebro. Un estudio del Instituto de Investigación de la UNAM analizó la relación de la nutrición y el funcionamiento cerebral, encontrando que llevar un mal régimen de dieta afecta la memoria y disminuye el funcionamiento de la proteína que comunica a las neuronas para crear nuevas ideas y pensamientos. Si desea ponerse a dieta, recuerde hacerlo bajo vigilancia médica. Los candidatos. Entrevistas con los actores políticos que participan en la campaña electoral 2024. Los candidatos. Conózcalos, pregúnteles y escuche sus propuestas. Los candidatos. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aquí, en Lobo TV. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Conoce usted los beneficios del ajo, favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Pídalo al 411-1858. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. EXA FM, 100.9. Land, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración. Todo está en armonía. Habita, decora, inspira. Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio. Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, local 32B. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana, entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana. Películas. Noticias. Frankly, my hair, I don't give a damn. Todo sobre tus artistas favoritos en All Access. Sábados, 4 de la tarde. Lunes, 7 de la noche. All Access. Conducido por Ariana. Continuamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Alejandra Paredes. Ella viene del SAT. Ale, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Ginny, por invitarme. Qué padre, porque pues hay que ponernos a chambear, tanto físicas como morales, ahora en estos meses. Sí, estos dos meses son muy importantes y vengo a comentarte pues que estamos en la campaña de declaración anual para personas morales e invitarlos a que utilicen el aplicativo con las mejoras que tenemos para este ejercicio y pues platicarte de horarios especiales que tenemos de atención para todos los contribuyentes y las facilidades que tiene la nueva herramienta. Bueno, la declaración anual de personas morales se presenta durante el mes de marzo, sin embargo en este año pues al ser inhábil el último día de marzo lo vamos a recorrer al primero de abril. Entonces sería el último día para presentar la declaración derivado de pues el acercamiento que ha tenido el SAT con las diversas instituciones que representan a lo mejor a gremios de tipos de contribuyentes y además pues el acercamiento que tienen los contribuyentes en el SAT y en las oficinas de todo el país se hicieron adecuaciones a la plataforma. Una de las más importantes es que te permite ya hacer la captura de las pérdidas que traigas de ejercicios anteriores desde el 2013 hasta el 2021 cuando antes lo tenías que manifestar en la declaración para que lo pudiera precargar el sistema y no era editable. Entonces ahora trae esa mejora también tiene como mejora que se eliminan dos estados financieros de los que las personas morales tienen que manifestar en la declaración. Es el estado financiero de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Entonces estos dos estados ya nos eliminan una carga administrativa que antes se tenía para poder llenarlos. Es muy importante pues señalar que siguen contando con la obligación de llevarlos en sus registros contables, sin embargo ya no se van a tener que capturar para efectos de la declaración. Tienen que pues seguir conservando sus datos acá aparte, pero en la declaración también van a venir precargados los estados de más que se hayan capturado en ejercicios anteriores. Y otro punto muy importante es que ya viene el apartado para que manifiesten los estímulos de que hicieron uso en el decreto de los afectados por el huracán Otis. Entonces todo esto y el que se haya abierto el aplicativo desde el mes de enero, a diferencia de otros años, pues nos permite haber tenido un repunte en las declaraciones y que las personas morales se estén presentando más ágilmente en este periodo. Sin embargo, pues ayudando a los contribuyentes a que cumplan y que no tengan alguna problemática en los últimos días, vamos a tener horarios extendidos en los cincuenta y cinco puntos del país. De atención, va a ser el día viernes veintidós, lunes veinticinco, martes veintiséis, miércoles veintisiete y el primero de abril. Sí, por todos los días, jueves y viernes. Vamos a estar en un horario de ocho y media a seis de la tarde en esos días que te comento. Cuando nuestro horario regular, pues es hasta las de nueve a cuatro de la tarde de lunes a jueves y los viernes hasta las tres. Entonces eso se hace para apoyar a cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, inclusive que se puedan acercar a nuestras salas de internet si presentan alguna problemática en el envío. A las citas de orientación fiscal. Es importante que los contribuyentes accedan a la información que ya está precargada en el aplicativo para que puedan revisar que todo esté correcto. Si tienen alguna acción que realizar antes, pues lo realicen para que se actualice la herramienta y puedan presentar completa y correcta la información antes del primero de abril. ¿Qué situaciones tengo que revisar como primordiales? Pues mi pago provisional de cada mes del ejercicio, así como las retenciones, porque ya te precarga retenciones de los salarios, de asimilados a salarios, o de algunas interacciones que hayas tenido con honorarios o arrendamiento como persona moral. Entonces si tienen alguna duda, no tarden en revisarlo. Se queda precargado en el sistema cuando hacemos movimientos. Y si llego a enviar mi declaración y me sale saldo a pagar, la línea de pago sale con fecha primero de abril. Sí, entonces lo puedo hacer ahorita y pagarlo después. Tener a la mano una cuenta bancaria, porque las morales nada más pueden hacer el pago con la línea de captura que viene al enviar el acuse de la declaración. Y pues si me sale a favor o en ceros, pues qué más que lo envíen con oportunidad para evitar las saturaciones que presentamos al final. Claro. Y la cita, si tenemos alguna duda o algo, se saca cita previa. Sí, con cita previa en orientación fiscal. También, sin embargo, tenemos la sala de internet. Muchas veces hay a lo mejor algún contratiempo con el envío de las declaraciones en la plataforma, que sea de manera general. Y nosotros tenemos la oportunidad de realizar un reporte para que las áreas tecnológicas a nivel central puedan ir realizando los ajustes y nadie se quede sin presentar su declaración. En estos dos meses, tanto para físicas como morales, ahorita estamos en la época de las morales, el SAT implementa un acompañamiento tecnológico donde están siempre al pendiente de todas las manifestaciones que hagan los contribuyentes de problemáticas al presentar la declaración para corregirlas con oportunidad y que puedan cumplir. Nosotros, pues, también les invitamos a revisar la firma electrónica de la persona moral que esté activa. Si en caso no está activa y tengo los archivos anteriores y la contraseña anterior, tengo hasta que pase no más de un año de vencimiento para poder renovarla por internet. Si ya se me pasó ese periodo, pues, los invitamos a que consulten el portal nacional de citas para firma electrónica. Vamos a ampliar precisamente los horarios para que nadie se quede fuera y haya más oportunidad de atenderles. Y sobre todo, también si cambiaron el representante legal o hubo alguna modificación importante, pues, tendríamos que hacer de nueva cuenta la firma electrónica y es cuando, pues, tenemos que generar la cita. Entonces, ¿qué tenemos que ir revisando? Que los provisionales estén bien precargados, que mis retenciones también, que tenga mi firma electrónica activa. La declaración tiene varios formularios para diferentes tipos de personas morales. Sin embargo, cuando entran a la página sat.gov.mx en el apartado de empresas con su RFC y contraseña, ya según su régimen fiscal que esté ahí registrado, se les va a cargar el formulario correspondiente. Para que puedan declarar y ya van a ir revisando y consultando su información. Si hacen algún llenado de algún dato, se va a guardar para que lo tengan después. Entonces, nos da tiempo de con días irlo revisando hasta que concluya el envío. Y si lo enviamos y sale a pagar, pues, recordar que nos va a dar como máximo la fecha límite de la declaración. Eso es personas morales. Morales. Y luego, ¿físicas? ¿Cuáles fechas son? Físicas va a ser durante el mes de abril. Ajá. Si gustas, los visito nuevamente. Claro. Para platicarles los pormenores, porque también les apoyamos con horarios extendidos y las novedades que llegue a traer la plataforma, la cual todavía no está habilitada. Sin embargo, ya pueden ir revisando los datos previos. Entonces, todavía no permite el envío, pero sí la previsualización también de las físicas de los datos en la plataforma. Bien, entonces, Morales es hasta el primero de abril. Sí, por este año excepcional, porque en domingo es cuando cae el día último de marzo, que, pues, por norma es el último de marzo, pero este año por el 12 del código se recorre al primero de abril y los invitamos, pues, a que consulten en YouTube también los tutoriales que tenemos, el chat uno a uno, el portal. Tenemos varios canales de atención y, pues, los esperamos para una orientación confidencial y gratuita. Y más que nada, si necesita usted acudir directamente, pues, que saque su cita con tiempo. Sí, y invitarlos a que revisen el portal nacional de citas, porque como vamos a ampliar horarios a nivel nacional en los 55 puntos del país para estos días específicos que platicamos, pues, vamos a encontrar más rápido si necesitamos ese servicio. ¿Qué? ¿Los horarios, por favor, y los días? Sí, claro, este, vamos a estar desde las ocho y media hasta las seis de la tarde, el viernes 22, lunes, martes y miércoles, que serían 25, 26, 27, y el lunes primero de abril. Entonces, van a, pues, como quien decía, todo el día. Pues, van a estar todo el día. Sí, todo el día, así es. Efectivamente. Sí. Bueno, muy bien, ¿algo más que se agregaran? No, pues, nada más que lo revisen, agradecerte el espacio para difundir esta información y, pues, que aprovechen este tiempo que vamos a aperturar. Gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Información Nacional, aquí en Enlace Estatal. Noticias de nuestro país. En Enlace Estatal. El Instituto Nacional de Migración confirmó que en Coahuila fue asegurado un tractocamión con 226 migrantes en su interior, entre ellos 65 menores de edad. Durante la acción de verificación, los agentes federales de migración identificaron a 210 personas provenientes de Guatemala, de las cuales 33 son mujeres y 32 hombres menores de 18 años, así como 56 mujeres y 89 hombres de edad adulta. También se contabilizó a 12 personas originarias de Honduras, asimismo provenientes de Nicaragua, se ubicó a una persona adulta hombre y de Ecuador una mujer y dos hombres adultos, mismos que serán canalizados ante las autoridades para continuar con el proceso administrativo migratorio correspondiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se fugó el policía que disparó y asesinó a un normalista de Ayotzinapa la semana pasada en la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero. López Obrador detalló que este policía es el que presuntamente disparó contra el joven estudiante de 23 años, Yanqui Cotan Gómez, y pidió a la ciudadanía de Chilpancingo a que ayuden con la detención de este uniformado. El mandatario recalcó que no habrá impunidad en este caso y acusó que hay muchos intereses. Hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal, sin informar la identidad del prófugo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que por medio de sentencias del Poder Judicial le hayan ordenado abstenerse de hablar del tema de las elecciones, cuya notificación apuntó que está próxima a llegarle. López Obrador acusó a sus adversarios buscan acotarlo en su derecho de réplica e incluso lo señaló de querer buscar la nulidad de la elección del próximo domingo 2 de junio. ¿Y mis libertades? ¿Cuáles son sus fundamentos? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente. ¿Que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están? Expuso el mandatario. El Instituto Nacional Electoral investigará el padrón de voto extranjero de las próximas elecciones presidenciales al detectar solicitudes atípicas de registro. La Comisión Nacional de Vigilancia abrió una investigación y análisis tras confirmar posibles irregularidades y ante la denuncia del PRD y PRI. Agustín Uribe, representante del PRD, señaló que el promedio de registros para emitir el voto en el extranjero era de entre 1.800 y 1.500 al día, pero que tan solo el 21 de febrero hubo 5.012 peticiones, de las que 2.434 eran de ciudadanos en México que buscan votar por Internet. En tanto, el PRI exhortó a investigar las IP de las solicitudes, a fin de descartar un uso indebido del listado para votar desde el extranjero. Informó para Enlace Estatal, Katy Armendariz. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con Internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Es la ley 102.5. La mera, mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en Lobo TV, martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Continuamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Regresamos aquí en Enlace Estatal y les recuerdo que es martes y es martes de Fechac y les platico poquito antes de entrar de lleno a la entrevista que con la entrega de apoyos alimentarios a la comunidad de Maguarichi arrancó lo que es la fundación del empresariado chihuahuense AC Fechac con proyectos de seguridad alimentaria y lo que es activación comunitaria en la Sierra Tarahumara de la mano de 16 organizaciones de la sociedad civil y ayuntamientos. El proyecto consiste en la entrega de apoyos alimentarios por al menos tres meses mediante lo que es el trueque de lo que es plástico de reciclaje. Obra que da la conservación del medio ambiente y de las artesanías. Además, se integrarán programas de seguimiento de peso y talla para niños y niñas. Este proyecto está enfocado a personas que viven en condiciones vulnerables. Impulsar así la actividad comunitaria, comentó así Luis Alberto Barrio, presidente estatal de Fechac. Esta labor ha realizado Fechac de la mano con las organizaciones como lo es Comunidad y Familia, AC y también Captar Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, AC y también la Fundación Tarahumara y muchas otras organizaciones más. Y esta tarde me da mucho gusto tener vía telefónica a Yolanda Corrales Martínez, ella es directora ejecutiva de Caritas Camargo. Gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, qué gusto, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Pues preguntándole todo lo que está haciendo Caritas Camargo. Bueno, pues Caritas Camargo manejamos tres programas. Uno es el dispensario médico, otro es el bazar y otro es el banco de alimentos, el cual es el más grande de los tres. ¿A qué nos dedicamos? A brindar alimento, vestido y medicamento a personas con vulnerabilidad. Vamos trabajando en la zona centro-sur del estado, desde Mioqui, Saucillo, La Cruz, Camargo, Jiménez, Parral. Tenemos un municipio que apoyamos en la comunidad de Hércules, en Sierra Mojada, Coahuila. ¿A qué nos dedicamos? A rescatar, a copiar y distribuir principalmente alimento para las familias con inseguridad alimentaria. Bien, aproximadamente, ¿cuántas familias está apoyando ahorita Caritas? Nosotros ahorita traemos un promedio de 450 familias de manera mensual que apoyamos directamente y cerca de 10 instituciones que apoyamos indirectamente. Esto en base a los rescates que hacemos en todas las zonas centro-sur del estado. Podemos decir que ahorita traemos un apoyo mensual directo de más de 2.000 personas. ¿De qué manera se les apoya a estas personas mensualmente? Se les apoya de acuerdo a lo que nos marca Coneval, asegurando mínimo una ración de 200 gramos de alimento diario para que ellos, en base a esto, puedan tener o cubrir las necesidades básicas de nutrientes en el cuerpo para poder seguir trabajando todas las demás áreas de su vida. ¿De qué manera se acercan las personas con ustedes? En este caso del Banco de Alimentos, el apoyo debe ser solicitado de manera directa o bien a través de una denuncia ciudadana. Si alguna persona conoce a alguien que tiene necesidad de alimentos, que tiene vulnerabilidad alimentaria, con todo gusto se acercan. Nosotros hacemos un estudio socio-nutricio porque vamos enfocados a la nutrición. ¿Cuántas veces comen? ¿Qué comen? ¿Y cuántas veces se van a la cama sin comer? Principalmente, además de preguntar y a indagar cuál es la base de su dieta, en base a qué se alimentan estas personas, ya que nuestros paquetes de alimentos van variados, llevan frutas, verduras, pan, lácteos, embutidos, alimentos no perecederos. Entonces, a eso nos dedicamos en el Banco de Alimentos, a rescatar y distribuir alimento a las familias con inseguridad alimentaria. ¿En dónde se encuentran ubicados, Yolanda? El Banco de Alimentos está ubicado en Camargo, Chihuahua, en la calle 2 de Abril, entre séptima y octava. Pero trabajamos con instituciones a lo largo de todas las zonas centro-sur. Entonces, en todas las instituciones que requieran apoyo, nosotros con gusto los atendemos y buscamos la manera de hacer llegar un poco de alimento a todas esas personas. ¿Algún teléfono donde las personas se puedan comunicar? Claro que sí, con todo gusto al teléfono 648-118-0077, tanto para denuncias anónimas o bien para recibir donativos, porque recibimos todo tipo de donativos, todo lo que ustedes tengan y ya no vayan a utilizar y estén en buenas condiciones para que alguien más lo utilice, con todo gusto pasamos por él y se lo entregamos a quien más lo necesita. ¿Algo más que desees agregar? Pues recordarles que si todos nos diéramos la mano, no habría manos pidiendo pan. Invitar a la sensibilización de compartir un poco de lo que tienes y no de lo que te sobra, porque todas las personas tenemos derecho a una alimentación rica y variada. Gracias, Yolanda, por tu participación. Un fuerte abrazo. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Gracias, bonita tarde. Nosotros vamos a toda la información internacional aquí en Enlace Estatal. Información del mundo. Información del mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, renunció a su cargo en medio de la ola de violencia en el país caribeño. La información fue dada a conocer por el mandatario de Guyana y presidente en turno de la Comunidad del Caribe, Irfan Ali, luego de una sesión extraordinaria sobre la situación en Haití con representantes de varios países en Jamaica. Naciones Unidas calcula que cientos de miles de personas han sido desplazadas y miles más han muerto en el conflicto global de Haití, con denuncias generalizadas de violaciones, torturas y secuestros para pedir rescate. Y es que Haití entró en estado de emergencia el pasado 3 de marzo, cuando los enfrentamientos dañaron las comunicaciones y provocaron dos fugas masivas de prisión. Un avión ruso de transporte militar se estrelló en la región de Ivanovo, en el centro de Rusia, con 15 personas a bordo. Así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa del Kremlin. El motivo de esta catástrofe, que tuvo lugar poco antes de las 13 horas locales, habría sido el incendio que se declaró en uno de los motores del aparato que se habría desprendido en pleno vuelo, esto de acuerdo a datos preliminares. La información oficial da por muertos a los 15 ocupantes, 8 tripulantes y 7 pasajeros, los cuales efectuaban un vuelo de instrucción tras despegar del aeródromo de Severn. El piloto intentó reconducir el avión y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo, sin embargo fue incapaz de enderezar el rumbo y evitar que el aparato finalmente se estrellara. El expresidente de los Estados Unidos y virtual candidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prometió que en caso de ganar las elecciones el próximo noviembre, liberaría a los encargados por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Mis primeras medidas como su próximo presidente serán cerrar la frontera y liberar a los rehenes del 6 de enero que fueron encarcelados injustamente, así lo dijo el exdirigente estadounidense. Los asaltantes, incitados por el entonces presidente y sus falsas afirmaciones de fraude electoral, irrumpieron en la sede del Congreso de Estados Unidos para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como un payaso y dañino para el pueblo ucraniano, a la vez que respaldó el reciente mensaje del Papa Francisco sobre tener el valor de negociar el fin de la guerra en el país europeo. Maduro, estrecho aliado de Rusia, aseguró que llegó el momento de negociar la paz en Ucrania, a cuyo presidente llamó también burdo y derrotado. Nicolás Maduro afirmó que hay una guerra psicológica, con amenazas de una escalada europea de la guerra de Ucrania con el objetivo de asustar al pueblo ruso, para que de este modo no vote por el presidente Vladimir Putin en los comicios del próximo 17 de marzo. Informó para Noticiero Radio Lobo, Gerardo Medrano. Empezamos con más información en Enlace Estatal. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos, para que México viva. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1 y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez. En Lobo Noticias. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. No te lo pierdas. Solo aquí, en Lobo TV. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Tíralo al 411-1858. Continuamos con más información en Enlace Estatal. El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que durante los próximos días, citará a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega, para solicitarle que se transfieran de manera temporal al Estado las facultades en materia de vialidad. Mencionó que desde mayo pasado, se desarmó la policía municipal por presunta infiltración del crimen organizado. Se solicitó al ayuntamiento el ceder las facultades de vialidad para cerrar el círculo en materia de seguridad pública y brindar mejor servicio a la población de Nuevo Casas Grandes. Explicó que ni la anterior alcaldesa, Cintia Ceballos, ni la actual alcaldesa autorizaron dicha petición y a raíz de lo que es un lamentable accidente que se registró en días pasados con la muerte de dos personas, se buscará insistir en la posibilidad de que el Estado asuma de manera temporal las tareas de la dirección de vialidad. Se ha instituido en mayo pasado y bueno, pues eso no puede pasarse por alto porque no hay, en este tema no hay casualidades. Entonces, hacer un llamamiento desde aquí, por supuesto lo haré personalmente a la alcaldesa para que reconsidere el trámite que está pendiente, que se transfieran las facultades y podamos servirle a los habitantes de Nuevo Casas Grandes de la mejor manera, brindándole seguridad, no solo en la presencia policial, con la coordinación total de Guardia Nacional, Ejército y Seguridad Pública Estatal, sino también pudiendo atender los temas de carácter vial y bueno, tratar de evitar al máximo o prever que no haya accidentes como el que se presentase unos días. Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, señaló que durante los comicios del próximo 2 de junio, alrededor de mil internos de los Cerezos podrán emitir su voto. Explicó que únicamente se les permitirá participar a quienes se encuentren bajo la medida cautelar de prisión preventiva y no cuenten con una sentencia en firme. El secretario de Seguridad mencionó que los internos deberán manifestar su intención de ejercer su derecho al voto y únicamente podrán participar en las elecciones para la presidencia de la República. O sea, sobre, mira, sí, este, sigue en pie, de hecho, estamos trabajando, ahí es con el Instituto Nacional Electoral, este, sí sigue en pie, lleva todo un proceso en donde primero que nada los personas cuidadas de la libertad deberán de acreditar su, su, su intención de votar, ¿no? O sea, de participar en la elección, ellos podrán participar por el candidato, pues, que ellos consideren las urnas van a estar al interior de los centros de reinserción, principalmente el de Ciudad Juárez, el 3 y el de aquí de Chihuahua, el 1, lo mismo que en los femeniles, el 2 en Ciudad Juárez y el 1 aquí en Chihuahua, en donde ellos podrán emitir su voto. Se emite de una manera distinta a una elección normal o en una casilla normal, ¿no? Aquí es a través de marcar su voto, ponerlo en un sobre, se le entrega directamente a la autoridad electoral, son quienes llevan a cabo todo el proceso, nosotros brindamos todas las condiciones de seguridad y de posibilidad para que ellos lo puedan hacer y participan única y exclusivamente en la elección al presidente de la reforma. Y también el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que hasta el momento no se han identificado zonas de riesgo en la entidad respecto a los procesos electorales para el próximo dos mil veinticuatro. En este sentido, dijo que están en proceso de elaborar, de elaborar un plan de operación para evitar situaciones que pongan en riesgo los comicios, así como para garantizar la seguridad en el traslado y resguardo de las boletas electorales. Asimismo, Gilberto Loya informó que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal estará al pendiente de los lineamientos que emitirá tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral. ¿Para vigilancia especial aunque no lo piden candidatos? Mira, nosotros no somos la instancia para prestar la seguridad a los candidatos como tal. Nosotros estaremos muy atentos a las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral. En cuanto a focos rojos, nosotros no hemos detectado un foco rojo como tal que amenacen la elección. Eso no lo hemos hecho, hemos estado en comunicación permanente con los órganos electorales, pero no hemos detectado nada que amenace directamente la elección. ¿Qué estamos haciendo? Preparando un plan de operaciones para que continúe así, para que no vaya a haber algún altercado que pueda poner en riesgo la elección misma. Estamos trabajando en poder generar mayores condiciones de libertad, de tranquilidad y de seguridad para todas las personas. Esto previo a la elección. Estamos trabajando también en el plan de operaciones para el día de la elección o desde garantizar la seguridad de todo el Estado al día de la elección, que no haya ningún impedimento para que la gente salga a votar. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. El Lobo 106.1 El Lobo 106.1 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Voces frecuencia Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera En tu radio y en tu App Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Continuamos con más información en Enlace Estatal Continuamos con más información y mire la presidenta del Instituto Estatal Electoral Yanko Durán Indicó que el Estado siempre se ha encargado de la seguridad de las candidatas y candidatos locales Asegurando que así han sido siempre Además señaló que de cualquier candidato que se sienta en riesgo debe informar Que de inmediato para así canalizarlo con las autoridades pertinentes y dirigirse directamente a ellas En este caso de los candidatos federales se seguirá en el mismo protocolo que los locales Pero tendrá que dirigirse a las instancias del INE y presentar así su denuncia El Estado siempre se ha encargado de la seguridad de las candidatas y candidatos locales Obviamente en caso de que se sientan que tienen alguna situación Pues que pueda impactar en su integridad, en su vida, etc. Pues inmediatamente nos dan aviso a nosotros y nosotros podemos generar los canales de comunicación con las autoridades La presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, anunció que la consulta ciudadana Sobre las corridas de toros organizadas por lo que es el IE Concluyeron el 7 de marzo en la participación de 6.554 ciudadanos Y las fechas límites para la publicación de los resultados oficiales del 18 de marzo La iniciativa de la consulta fue impulsada por el diputado de Morena, Benjamín Carrera Quien solicitó evaluar la opinión pública sobre las corridas de toros y los espectáculos taurinos en el Estado Durán destacó que el buen número de participantes, aunque ligeramente menor, es que se consulta anteriormente Terminó la participación el día 7 de marzo La Junta de Coordinación Política del Congreso Local de Chihuahua Aprobó por unanimidad, de acuerdo a lo establecido con los criterios Para evaluar a las personas aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos En el Estado, las entrevistas de 28 personas que cumplen con los requisitos establecidos Por la convocatoria que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo del 2024 Entre los aspectos curriculares que se evaluarán Se encuentran los títulos académicos, la experiencia profesional de derechos humanos Y cargos en el mando, así como las capacitaciones de actividades extra profesionales relacionadas con los derechos humanos La lista de las personas que cumplen con los requisitos son las siguientes Miren En medio de una rueda de prensa en el Tribunal Superior de Justicia Se informó que Héctor González Móquen asumirá el cargo como nuevo presidente nacional de la Defensoría Pública González Móquen tomará el mando de la Asociación Nacional de la Defensoría Pública Estatal Luego de la renuncia del anterior titular, Juan Carlos Márquez Debido a que contendrá por el cargo de elección popular Asimismo, se anunció que en la edición del Congreso Nacional de la Defensoría Pública Estatal Chihuahua 2024 En donde acudirán ponentes nacionales e internacionales Por vez primera concurren los titulares de las Defensorías Públicas Estatales hasta nuestra capital del Estado Ellos, conjuntamente con nosotros, integramos la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales Corresponde ahora presidirla a su servidor En su carácter de vicepresidente y presidente en funciones Entonces, el titular, que se llama Juan Carlos Márquez Presentó su renuncia al cargo por virtud que contiene un puesto de elección popular en el Estado Natal Y en mi carácter de vicepresidente, asumo la presidencia nacional De esta manera nos despedimos agradeciéndoles el favor de su atención O sin antes mencionarle que enlace estatal tiene un servicio social Que se solicitan donadores de sangre de todo tipo para el señor José María Huereque Favor de presentarse en el banco de sangre del Hospital Central Cualquier tipo de sangre es lo que se está solicitando También los invito para que al finalizar enlace estatal se quede con el programa de los candidatos Recuerde que podrá conocer más de ellos, hacer las preguntas que usted quiera Y también, bueno, pues conocer todo referente a las próximas elecciones Por parte de ellos para el próximo 2 de junio de este 2024 Yo les recuerdo que Liverpool es parte de mi vida Y lo invito para que acuda a todas las tiendas Liverpool Para que aproveche de estos grandes descuentos y promociones Que tiene tanto el monedero electrónico, meses sin intereses Y esto es en toda la tienda También recordarles que ya está la temporada Verano, primavera-verano 2024 También en lo que es Liverpool Y el vestuario que usted me ve durante toda la semana Lo puede conseguir también ahí en lo que es Liverpool Nos despedimos agradeciéndoles el favor de su atención Y recordándole que mañana tiene una cita con nosotros aquí en Enlace Estatal Yo soy Ginny Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua, México Gracias, buenas tardes, buen provecho, bye bye Enlace Estatal es una producción de Sistema Radio Lobo El avión de Bericus El avión de nuevo